Finalmente, hemos identificado los principales actores de esta cadena de valor en el acceso de las niñas y las jóvenes a las carreras de STEAM, que no solamente son las estudiantes, sino también son sus profesores y los padres de familia, con quienes debemos romper estereotipos para que ellas se sientan mucho más seguras para poder seguir la carrera de sus sueños. Y que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades y que tenemos asimismo la capacidad de poder adquirir las capacidades para poder aportar con soluciones innovadoras a los diferentes problemas sociales. Además, nos ha permitido crear un nodo en nuestro país para incentivar el acceso, la captación y sobre todo la retención de las jóvenes en las carreras universitarias. Poder tener espacios de mentoría que acompañen a las estudiantes, sobre todo en los primeros ciclos, para concientizar en estas carreras. Sí, nos ha permitido también poder identificar el gran reto que mantenemos para poder realizar toda la captación, pero asimismo el acompañamiento que es necesario y por qué no apoyar a que surjan o incentivar las ideas de las chicas, de los jóvenes para poder brindar mejores resultados a todo nuestro ámbito social, país y también aportar a toda la comunidad. ¡Gracias!